wow wow mi gente de verdad que no sé si alegrarme o llorar por lo que está pasando en guatemala pero antemano quiero felicitar al pueblo de guatemala por lo que está haciendo de verdad que es algo único de verdad que algo de esto tiene que pasar en hondura yo estoy feliz estoy feliz que el pueblo guatemalteco esté reaccionando a tantas cosas que están pasando en guatemala a los gobiernos corruptos lo que pasó en el congreso de guatemala mi gente yo lo felicito porque yo quisiera que esto pasara en mi país honduras de verdad chapines yo los aplaudo gracias a dios ustedes por primera vez se han levantado contra un gobierno corrupto que esto ya se miraba venir desde hace mucho tiempo el gobierno corrupto de guatemala hoy ustedes dieron un paso grande un paso grande le metieron en juego nada más y menos al congreso los felicito no porque quemaron el building porque usted lo quemaron en protesta contra el presidente alejandro y amatey por su mal trabajo que está haciendo yo le digo yo quisiera que esto pasara en honduras pero no no al congreso a la casa presidencial y a juanrata hernández adentro bueno que se salve no porque no le decíamos un mala somos humanos antes que nada soy humano yo no le deseo un mal al presidente de honduras no no simplemente que lo echen preso y eso no pero de ahí un mal a sus hijos a su familia no nada eso no tiene nada que ver una cosa con la otra porque no somos quien para juzgar en esta manera pero si los felicito hoy por 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 lo que están haciendo de verdad que guatemala despertó guatemala despertó y me gusta que guatemala no está tan cagado una cerveza me traje para brindar con eso y vierte que no hay de los cerveceros que que para estar con ustedes pero hoy les digo salud salud mi gente lo estoy manejando estoy en el hotel de verdad y le digo que ando en un hotel pero los felicito y qué les puedo decir hermanos guatemaltecos que han hecho lo mejor en su vida revelarse hasta un gobierno corrupto que por primera vez guatemala se dio cuenta de lo jodido que está guatemala el pueblo chapín despertó y nosotros los hondureños seguimos dormidos todavía al oso al otro 323 que me conoces como la vez sí que estamos cagados en honduras verdad seguimos dormidos chupando chichas de gallina puta y guatemala un poquito se dieron cuenta que el presidente alejandro llamatey estaba comiendo un error y lo que pasó yo creo que el presidente de guatemala está con una vergüenza y para que esto haya pasado es porque el pueblo guatemala está despertando mi gente qué bonito de verdad yo como le digo los felicito ustedes dirán gato porque tú apoyas esto que lo que está pasando en guatemala le están metiendo juego al congreso no es que así es como se ve el pueblo cuando protesta no tienes que ir a meter juego a los negocios ajenos a los negocios que te han costado y hay gente que dice le vamos en honduras y es una protesta la otra vez a los bancos a las tiendas tal vez yo tenía una tiendita y me le pasaron metiendo fuego o sea eso cuesta hacerse pero hoy el pueblo guatemala fue algo diferente se fue contra el propio gobierno papá que yo le digo que lo felicito porque es algo nunca visto en la vida de verdad yo quisiera decirle si usted de honduras hermano hondureño a vive ese hombre no sea tan pendejo mire el ejemplo de guatemala no está quemando tiendas no está robando tiendas y en honduras eso lo que hacemos y nos roba las tiendas a robar los colchones a robar la televisión a robar los negocios eso se llama ladronismo ser delincuente el pueblo de guatemala demostró algo diferente sabe que alejandro de matey te voy a joder te metemos juego al congreso a ver qué reaccionas tú o renuncias o te vas qué quiere decir esto que el pueblo de guatemala está pidiendo a nadie bukele está pidiendo que alejandro y amate renuncie a la presidencia guatemalteca puta yo cuando miré a alejandro de matey yo nunca he apoyado ni a favor ni en mal de este presidente pero con lo que esto está pasando es porque el pueblo de guatemalteco no los quiere y es que de verdad si se le ve la cara de ladrón a ese viejo no no esa cara de científico que tiene que se hace llamar doctor alejandro es igual puta no es doctor es igual puta de los doctores que van y te matan y te dan medicina ya para que te mueras te ponen de tomar te ponen tabaco te todo todo hoy el pueblo guatemala está haciendo historia mira le vamos a poner un ejemplo siempre se ven cosas diferentes cuando las protestas no aquí en eeuu se ha visto quemando tiendas quemando todo en perú en todo lugar pero guatemala hoy de uno ejemplo no digo de perdón guatemala dijo saben que ustedes se dedican a quemar tiendas nosotros no nosotros metemos juego al congreso y yo que alejandro de llamatey te va a llegar de repente y te van a meter huevo hasta en la cola de verdad que pero sabes que onda viva mi presidente buscar el no es que buscar es diferente porque son cosas que estamos hablando entre la basura y la miel la basura de alejandro llamatey y la miel es nadie bukele o sea la propuesta ahorita de centroamérica es que quisiéramos tener un presidente como nadie bukele ya por lo que la gente está revelando porque porque el salvador está dando un ejemplo para nosotros mi gente que bonito de la vida cuando dice sabes que hay hijos de puta los cansamos de esto mira el salvador que todo mundo se reía a que los salvadoreños eran delincuentes que era ladronismo que eran aquí que eran los otros y hoy hasta los propios presidentes de honduras de guatemala costa rica nicaragua clicaban a naiv bukele y esto que está pasando en guatemala es gracias a naiv bukele lo que va a pasar en honduras gracias a naiv bukele lo que va a pasar en costa rica gracias a naiv bukele en panamá porque en nicaragua peor todavía gracias a naiv bukele sabe por qué porque el pueblo está despertando porque tenemos un ejemplo a quien seguir tenemos un ejemplo ir detrás de esa persona que te dirige por buen camino entonces tú dices pues putas sin ahí bukele con 36 años creo que estoy equivocando cuántos años tiene nada y bukele pero creo que tiene como unos 36 38 años no y un presidente hijo de puta como alejandro y amatey con 70 años juan rata hernández con 65 años el de costa rica con otra edad daniel ortega con 90 años no pueden gobernar un país que nos toca seguir la juventud porque el un país va por la juventud cada vez que nace un niño esa es la juventud de un país y nosotros siempre apoyamos estos viejos pendejos y estos viejos pendejos pues ya van para afuera apoyemos la juventud que si se tiene un presidente de 20 30 años usted apóyelo porque se está conectado en las redes sociales estos viejos presidente de costa rica no sabe que es twitter presidente alejandro de matey otro tampoco porque eso ya se criaron con otra mente el de honduras es higua está peor imagínate daniel ortega ni facebook tiene pregúntale a nadie busca le tiene todas las redes sociales del mundo entonces mi gente de eso es lo que estamos hablando felicitemos a guatemala de mesoteros para arriba para felicitar a guatemala por lo que está haciendo no le digo que apoyemos lo que lo que es la corrupción que andan robando tiendas pero sí yo apoyo lo que los chapines lo que el pueblo guatemalteco está haciendo por ellos mismos porque ya se cansaron de esto se cansaron de que los manipulen se cansaron de que les roben puta presidente no tiene un año ni de estar en la presidenta y anda robando con juan orlando hernández y huaputa y todo el mundo decía ahí alejandro de matey para el gran presidente porque lleva 30 años pidiendo la política peleando la política perdón pues es un hijo de puta ladrón todo ladrón va a pelear por robar qué triste realmente esto mi gente pero además le digo felicitaciones al pueblo guatemalteco de verdad que están haciendo un trabajo extraordinario no tienen necesidad de salir en caravana huyendo de su país para demostrar los huevos que tienen siempre hay el gato siempre a la mal de guatemala no yo hablo mal del joder pero cuando hay que demostrar lo que el pueblo guatemalteco tiene los huevos huevos los tienen en honduras salimos huyendo de ese hijueputa perdón de juan orlando hernández en guatemala no salieron huyendo le demostraron al pueblo chapín al país de guatemala a centroamérica que guatemala tiene los huevos para poder salir adelante sin necesidad de ese presidente y nosotros en honduras salimos huyendo pidiéndole a guatemala pidiéndole a salvador a méxico y a eeuu mi gente de honduras a vive si abrimos los ojos puta yo quisiera estar en honduras vos pero que llevo a honduras me echan preso ese hijo de puta ya me van a estar preso porque hablo mal hablo mal de él tú te imaginas lo que puede pasar cuando llegue lleno me van a ir al bote o me dan chicharrón que le damos al gato maíz no chicharrón chicharrón que te van a joder si me entiendo entonces nosotros los hondureños lo que estamos somos cobardes cobardes porque estamos huyendo de lo que está pasando en nuestro país pero me vamos a hacer una publicación aquí de mi segundo para que conectemos más estamos en directo compártala comparta mi gente que vamos a dar unos 20 minutos más porque estas son las cosas buenas que uno tiene que compartir lo que está pasando en los países que tú felicitas a los países les digo la verdad ustedes saben que nosotros los hondureños siempre vienen las putas caravanas venimos a joder a méxico venimos a joder a guatemala soy consciente de eso pero no hacemos nada en nuestro país no hacemos nada no hacemos lo que guatemala está haciendo el pueblo guatemalteco y está haciendo algo historia en su vida noticia mundial pueblo guatemala le mete juego al congreso de guatemala no no le metió juego el pueblo le metió juego el presidente porque porque con sus actos él está haciendo esto con sus actos él está haciendo esto que el pueblo reaccione que el pueblo se motive que el pueblo salga a las calles cuando hay un gobierno bueno el pueblo no sale a las calles sale para para felicitarlo contra la gente que está contra él hoy el pueblo de guatemala despertó yo le digo de verdad que bendiciones para guatemala que siga adelante que luchen contra ese corrupto que tienen ahí porque la corrupción la tiene que acabar el pueblo no el presidente el presidente siempre el corrupto sale uno entra otro pero el pueblo es que acaba con la corrupción si los guatemalas perdón el pueblo guatemalteco ahorita saliera huyendo de guatemala el presidente agarrará más fuerza pero con esto le dijeron sabes que no somos hondureños nosotros no somos hondureños alejandro de matey somos chapines y vamos a defender quemándonos nosotros mismos metiéndote fuego a lo que nosotros pagamos porque todo lo mire la casa presidencial el congreso todo eso el presidente es pagado por el gobierno de guatemala todo eso es pagado por el pueblo guatemalteco todas las cosas son pagadas por eso entonces el congreso le metió el juego al congreso le metieron fuego el pueblo de guatemala es porque eso es del pueblo si me entienden entonces hay gente que le va a meter juego a las tiendas lo que hacen honduras a quemar los negocios estos pendejos joda váyase contra las sus propias cosas que son del gobierno que eso es lo que les duele que les dé duro que digan que los hondureños quemaron tiendas ese es no le importa a la gente pero que digan el pueblo de guatemala quemó el congreso quemó la bandera quemó la casa presidencial mi gente eso es lo que la oea escucha la oea escucha eso las naciones unidas escuchan eso que quiere decir que el pueblo está contra el gobierno no contra los negocios y es que nosotros los dueños estamos bien pendejos le metemos juego a los negocios le metemos juego a los negocios no joda si me ha costado hacer un negocio para que usted venga y me lo queme porque puta no le metemos juego a la casa presidencial el congreso como hacen en guatemala mire está un ejemplo los hermanos honduras avivémonos guatemala hoy nos dio un ejemplo luchar contra tu propio enemigo que lo pusiste es tú mismo en el poder y los cansamos de eso hoy somos nosotros el pueblo unido hace la diferencia pero no nos ataquemos entre nosotros como pueblo que la necesidad de una persona sea la necesidad de otra persona la necesidad de un presidente corrupto eso lo lleva a ser más corrupto con otro presidente mire estos hijos de puta ahí estaba todos reunidos alejandro y amatey juanrata hernández daniel verdedura y este otro presidente de costa rica que lo tenía aquí en la mente ahorita se me olvidó otra vez este pendejo que no me interesa todos contra naiv bukele nadie menciona la y buscar en las corrupciones porque porque a estos hijos de puta no les gusta que haya alguien no le gusta que haya un líder que diga sabes que hijos de puta estamos cansados de ustedes yo sé que nadie busca le está aplaudiendo lo que está pasando en guatemala ahí lo está aplaudiendo hoy pues lo está aplaudiendo el pueblo de perú está aplaudiendo el pueblo de eeuu los latinos que estamos a favor de guatemala a favor de de todo lo bueno pero estamos contra la corrupción estamos aplaudiendo esto los venezolanos están aplaudiendo esto porque por primera vez en la historia en centroamérica se le mete juego a un congreso bueno donde ellos tenga existencia de vida si me entienden lo que estoy diciendo entonces es lindo de ver lo que lo que está pasando en guatemala así que hermanos chapines aquí cuentan con el gatito 504 honduritas que los felicito le digo no soy de las personas que que admira que vamos a hacer esto pero lo felicito porque por primera vez un país centroamericano hizo algo bueno de de someter al presidente y decirle sabes que el presidente esto está haciendo por ti mismo el congreso se le metió juego porque no te queremos aquí renuncia hoy se le pasó al congreso mañana te vamos a meter juego a la casa presidencial y ni cuenta te vas a dar eso es lo que yo estoy de acuerdo con quemar negocios ajeno mi gente yo no estoy de acuerdo con andar en la calle haciendo caravanas para emigrar para estados unidos no eso no pero con lo que el pueblo de guatemalteco está haciendo mi gente de verdad que es algo increíble algo nunca visto en la historia todos estos corruptos se sienten ahorita si mire como cuando tú tienes ganas de ir al baño y el cuerpo te anda haciendo así mero si me entendió no es su situación pero la verdad estos hoy se sienten cagados porque porque los países corruptos como honduras costa rica nicaragua dicen putas y esto pasó en guatemala con una economía buena puede pasar en cualquier momento en honduras en costa rica en nicaragua venezuela en cualquier momento va a pasar esto simplemente y cuando haya un presidente corrupto en el salvador no va a pasar porque antes de que alguien toque al presidente naiv bukele se viene una guerra porque el presidente naiv bukele está protegido no por el gobierno de eeuu no no olvídese de eso está protegido por el pueblo salvadoreño por el pueblo de honduras por el pueblo de costa rica nicaragua o sea está protegido usted se imagina que al presidente de salvador le llegara a pasar algo como todos los centroamericanos lo levantáramos estados unidos todos los países donde apoyamos a naiv bukele como lo sintiéramos contra esos corruptos que le hicieran daño entonces el presidente se siente feliz porque el pueblo el pueblo lo ama esto nunca va a pasar en el salvador va a pasar en honduras lo que está pasando en guatemala va a pasar en honduras gracias a guatemala que lo felicito nos dio un ejemplo un orgullo para seguir adelante esto es lo que honduras tenía que ver ya tiempos irse contra la corrupción pero no contra el mismo pueblo sino contra las cosas del gobierno para que eso es lo que les duele a ellos que los toques porque de ellos ahí se mantienen y son cosas que son del pueblo lo que guatemala hizo es de guatemala son de ellos así que comparta el video mi gente déjenme los likes por favor por favor compártalo no ya yo creo que ya es demasiado no que no lo comparta pero es la pura verdad mi gente esto nunca va a pasar en el salvador nunca en la vida mientras este najib bukele le digo después de que venga otro presidente corrupto como este el que se fue para nicaragua a huir este mauricio funes pues es diferente pero mientras najib bukele esto nunca va a pasar porque si alguien le quiere dar un golpe de estado a najib bukele vamos a ir todos contra él contra los que le están dando golpes de estado no contra nadie porque el pueblo lo amamos lo queremos puta yo quisiera hablar bien de mi presidente puta mucho me dicen gatito porque tú eres contra contra juan orlando hernández no no es contra no tengo nada contra el presidente a mí no me ha hecho nada pero ha jodido a mi pueblo y si ha jodido a mi pueblo me ha jodido a mis hijos a mi familia a toda mi gente entonces de eso es lo que le estamos hablando la puta corrupción a donde está la puta corrupción vive en el país porque nosotros mismos la sostenemos ahí si no mira a México lo que le está pasando México está convirtiéndose en el país más corrupto mundialmente ahorita míralo pero lastimosamente México solo es un país y nosotros somos centroamericanos somos unidos nos ayudamos cuando una mierda pasa en un lugar nos pasa a todos pero quisiera que lo que está pasando en el salvador nos pasara a hondura a nicaragua a costa rica a guatemala todos unidos por eso solo está pasando en el salvador porque nuestros presidentes son una mierda no quieren unirse hablan de unión pero la separan la separan por qué por qué puta no mencionan a nadie bukele presidente de juan orrata hernández si usted está viendo este video me gustaría que se lo comportaran le quiero oír usted es un sinvergüenza delincuente igual que alejandro de matey bueno el de nicaragua le quedó chiquito a su pie porque el de nicaragua cuida cuida un poquito ese presidente me gusta un poquito igual que costa rica que apoya la corrupción narcotraficantes miren si ustedes quisieran un centro américa unidas por qué putas no invitan a nadie bukele a las conferencias de prensa presidente de honduras viajó a costa rica viajó a guatemala alejandro de matey viajó a honduras andaban como turistas los hijos de puta mientras el pueblo hondureño estaba muriendo y nadie bukele mandando los comidas a nosotros y estos hijos de puta de turistas en avión yo creo que ya vieron los videos o sea no es culpa que se los digan y digan que es mentira es la pura verdad si o no ustedes ya vieron los videos estos hijos de puta de turistas mientras el presidente de salvador daba la cara por guatemala y por honduras y por nicaragua estos hijos de puta de turistas allá todos y nunca lo tomaron en cuenta a nadie bukele en sus reuniones claro porque no les conviene porque son corrupción y la corrupción con corrupción se apoya puta yo quisiera ser corrupto pasar millonario pero es que no me da la conciencia espérate que lo estoy pensando porque yo miro que no agarro suscriptores no agarro vistas no agarro nada porque no les gusta que les digan la verdad y es lo que pasa que el pueblo de honduras a mi no me apoya porque el gato está loco si estoy loco yo lo sé que estoy loco porque no tengo miedo de decir la verdad de lo que esté pasando en honduras estamos hechos mierda no tenemos ni para comer no tenemos ni a donde vivir y los creemos los mejores del mundo usted le pregunta a hondureños usted que tiene en honduras si hue puta es ganadero si hue puta tiene millones de dinero los dejamos guiar por lamentabilidad de humanos que somos gente hay que demostrar lo que uno es si usted sabe que honduras está comiendo mierda aceptelo honduras estamos comiendo mierda yo lo acepto guatemala está jodido y no mire lo que está pasando ahorita costa rica también lo que pasa que hay gente que no acepta que su país alguien venga y le diga la verdad y sabe que es lo que más te duele cuando un pendejo de tu familia te dice la verdad y yo como hondureño le digo la verdad cuando yo empecé y les voy a poner un ejemplo cuando yo empecé mi canal de youtube nadie de mi familia me decía gato tú estás loco yo compartía mis videos con mi familia porque no tenía con quien yo se los compartía y se los compartía y se los compartía y se los compartía me bloqueaban los pendejos de mi familia ojalá que estén aquí estos estúpidos de mi familia y que lo estén viendo me bloqueaban me dijeron gato usted está loco gato usted está loco usted gato usted aquí usted está loco está loco haciendo sus videos estúpidos hoy mis videos estúpidos me han llegado a dar un poquito de conocer gracias a todos ustedes hoy estoy diciendo lo que viene pasando en nuestros países es lo mismo que pasa en tu familia que puta vives 30 en una casa y quiere decir que vives entre 3 no mames hay que aceptar lo que uno es y es lo que viene pasando en Honduras estamos comiendo mierda es la verdad miren ustedes dirán el gato habla mucho de Nayib Bukele si tienen razón pero porque hablamos mucho de Nayib Bukele es que Nayib Bukele es tendencia a nivel mundial es tendencia hay que aceptar las cosas tal como son Nayib Bukele es tendencia pero hoy le robaron la tendencia a Nayib Bukele los guatemalas sabes que fuera bonito que Guatemala dijera sabes que felicitamos al presidente Alejandro Yamatey por todo su gran trabajo por todo su esfuerzo a nuestro país lo felicitaron con llamas metiéndole fuego al congreso eso que quiere decir que está haciendo un buen trabajo o que está mala déjame sus comentarios y comparta y dígame si estoy equivocado o Alejandro Yamatey para que esto haya pasado estás haciendo un buen trabajo tú como presidente porque un presidente que está haciendo un buen trabajo no le va a pasar esto un presidente que hace un buen trabajo nunca le va a pasar esto es la pura la pura realidad si quiere donar algo de dinero para el gato ahí están los super chac ok deben unos 10 pesos porque también me duele la garganta ahí por favor uno super chac ahí dice donde sale el signo de dólares usted puede regalar 5 o 3 dólares no estoy pidiendo pero pues también tengo que pagar mi teléfono no es obligación pero pues si puede hágalo ok ahí están los super chac usted puede hacer eso si no sabe los super chac es para donar al canal para seguir haciendo videos para pagar el internet y para todo eso ok así que antemano se lo estoy diciendo no vaya a creer que le estoy pidiendo pero pues si si le estoy pidiendo pues soy pidigüeño y que soy de Honduras y que me bueno es la broma no pero es la pura realidad mi gente entonces de verdad ahí están los super chac el que quiera aportar algo por favor que lo haga ahí este no es obligación pero si tiene la necesidad y bueno y le sobra un poquito hágalo pero pues así es entonces es lo que le estoy diciendo mi gente entonces que quiere que le diga ah que el presidente de Honduras está haciendo un buen trabajo una gran labor mi gente no hay que chupar chiches de gallina hay que darnos cuenta lo que está pasando wow me dice Marina ese que está en los 5 primeros dólares wow mi gente la gente hay que pedirle mire para que aporten gracias mi reina bendiciones para ti para tu familia que Dios te bendiga y que te siga que te siga dando más a que mañana me des 10 son pruebas mi reina pero gracias gracias de verdad se te agradece yo sé que el dinero aquí no es gratis pero de verdad mi gente entonces lo que estamos hablando es triste hablar realmente de lo que viene pasando en nuestros países yo creo que muchos salvadoreños dijeran wow el gato en cualquier momento va a hablar de nosotros los salvadoreños es mal si tienen toda la razón tienen toda la razón porque el gato es hipócrita el gato habla bien y habla mal a ojo cuando el presidente Nayib Bukele empiece a hacer cosas corruptas contra el pueblo y yo mire que el pueblo le está tirando yo mismo lo voy a decir en mi canal me equivoqué pero pues así es la vida gracias también paol man gracias 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 pero así es la vida uno tiene que ser lo que realmente mi canal es hipócrita hipócrita porque digo la verdad o sea si Alejandro Yamate cambiara en dos años yo digo wow el presidente después de que le metieron juego al congreso de Guatemala empezó a cambiar hizo las cosas bien pero este hijo de puta presidente de Honduras ya puede hacer las cosas ya lleva seis años siete años gobernando al país y pues no hace nada entonces ya no se le cree aunque tratas de jugar al gato y al ratón ya no puedes pero mire Nayib Bukele de verdad yo lo admiro y espero de verdad no equivocarme como hondureño gracias brother Dios te bendiga gracias 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 ya ves que que pilla la gente espero comparta el video no se me vaya compártalo el video porque bien de lo mejor vamos a hablar un poquito de Nayib Bukele ahorita y de lo que viene pasando en todo lo que es Centroamérica realmente es triste porque el pueblo centroamericano de verdad que lo llevamos muy bien aquí en Estados Unidos de verdad que aquí es donde la gente se mira donde somos quien sos y sabes quienes somos a veces nos dejamos guiar por un poquito rivalidad que existe pero no mi gente yo no soy así mis videos son diferentes yo le digo usted me conoce yo soy una gran persona y me gusta hablarle a la gente con sinceridad realmente lo que viene pasando porque hay mucha gente que no sabe porque no meten las redes sociales yo si vivo metido en eso y es triste ver como un gobierno guatemalteco se está como te dijera haciendo un complot con el gobierno de Honduras para seguirle robando al pueblo hondureño y al pueblo guatemalteco al pueblo nicaragüense porque solo los corruptos se reúnen en grupo los corruptos se reúnen en grupo y le vamos a poner un poquito de Nayib Bukele Nayib Bukele no se reúne en grupo el todo lo tienen las redes sociales para que el pueblo salvadoreño y los que lo seguimos estemos conectados hacia él que quiere decir que a Nayib Bukele tú no le vas a ir a pedir una entrevista y le vas a decir te voy a dar 100 mil dólares para que me deje una entrevista no y para para que le hagas una entrevista al presidente de Honduras tiene que pagar porque esos ganan de eso entonces es lo que estamos hablando la necesidad de gobernar con una ambición para joder al pueblo Nayib Bukele gobierna con su dinero y con su sabiduría para ayudar al pueblo el gobierno de Honduras gobierna con el dinero del pueblo y manipula la mente del pueblo para joder al pueblo o sea como quien dice vienes tomado vale verga no fuiste a trabajar vale verga te quedaste en la casa al final sigues valiendo verga en todo entonces de esto es lo que le estamos hablando de verdad de la corrupción perfecta que se vive entre Centroamérica y México es la pura verdad yo felicito de verdad a Guatemala por lo que están haciendo si esto pasara en Honduras mi gente de verdad que yo le daría gracias a Dios gracias mi reina por favor María Rodríguez gracias gracias mi reina por esos 5 dólares de verdad que me voy a comer una popusa o una baleada o lo que sea pero de verdad yo le doy gracias a Dios por todo esto saludos para Juan García de verdad brother por esos 5 dólares de verdad que te agradece bendiciones así que a toda mi gente de verdad que póngase vivos y empiecen a dar más porque el gato necesita pero de verdad mi gente yo le doy gracias a Dios que por primera vez en Centroamérica suceda esto suceda lo que viene estar pasando que tendría que haber pasado 10 años porque con lo que Guatemala está haciendo Honduras va a agarrar huevos para levantarse el pueblo hondureño tiene que despertar de uno o otro momento para poder salir adelante no podemos estar jodidos todo el tiempo en Honduras no podemos estar jodidos puta los hemos convertido en Honduras en el país más corrupto más criminal mundialmente imagina imagina felicito al Salvador felicito al Salvador realmente porque se quitó esa mala imagen que tenía eso que no podía ir los americanos al Salvador por tanto crímenes por tanta corrupción todo eso o yo felicito al Salvador quisiera felicitar a Honduras pero no puedo porque si lo felicito porque somos los mejores corruptos mundialmente el país más asesino más criminal mundialmente Honduras ahorita tiene el primer lugar como la ve usted en Centroamérica gente a veces ustedes dirán el gato está loco el gato está pendejo no mi gente no que esté pendejo es la pura verdad y la verdad duele la verdad duele cuando tú le hablas a tu pueblo a tu gente le estás diciendo avívense abramos los ojos o abramos ya los oídos como dijo Kiko el chavo ya de por vida no que los toca pero es cuestión de escuchar y abrir los ojos realmente lo que viene pasando en Honduras Costa Rica Nicaragua Nicaragua está jodido por la tanta corrupción pero no hacemos nada mira que Guatemala ni 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 saliendo la gente a manifestar de un solo salieron y boom hicieron lo que hicieron puta y nosotros los hondureños que hacemos lo primero agarrar caravana le vuelvo a agarrar caravana para Estados Unidos huyendo huyendo de un puto gobierno que es el que los manipula a nosotros el gobierno que te da para que estés feliz te da 3 libras de frijoles y te quita 20 libras de arroz así estamos en Honduras de jodidos y eso es lo que la gente le encabrona pero pues mi gente es duro ver que alguien te diga la verdad en la cara la verdad que conozco no conozco al perro amarillo pero me gustaría que lo fueran a verlo para allá nunca me he promovido con él ni sabe quién soy yo pero me gusta ver lo que él hace para que usted entienda un poquito se llama la página del perro amarillo para que usted entienda realmente lo que yo le estoy diciendo como estamos de jodidos en Honduras no solo en Honduras todo Centroamérica todo Centroamérica estamos jodidos pero hay países que están tratando de salir de ese hoyo porque es fácil escarbar escarbar vas a sacar tierra pero es fácil meterte tú solo y que te quedes sin salirte tienes que escalar esa peldaña para poder salir para arriba esa es la diferencia cualquiera cualquiera hace un hoyo para escarbar cualquiera agarra dos mil dólares en Estados Unidos y se jarana con un carro pero el problema no es eso el problema es que sigas pagando la deuda saludos para Rosy bendiciones para ti mi reina Rosy que está por aquí bendiciones para ti que Dios te bendiga gracias por estar aquí hasta México bendiciones para todos ustedes que Dios me los bendiga mi gente de verdad me gusta siempre cuando hago videos y ustedes llegan así que les doy bendiciones saludos para María gracias a toda la gente que está apoyando con los super chat saludos para Prince en que es güey saludos para toda mi gente bendiciones mi gente de verdad que yo no le digo yo no busco polémica siempre me gusta hacer saludos para Libertad Elizondo bendiciones mi reina por estar aquí siempre busco decirle al pueblo la verdad y que sigamos adelante pero a temando yo le digo vamos a estar chillando las noticias de Guatemala yo los felicito a Guatemala porque son unidos yo me acuerdo cuando yo hice un video que los guatemalas estaban parados que los parados y todos se me vinieron contra mi de verdad que son muy unidos gente muy linda de Guatemala yo los felicito los amo creo que yo amo a todo el mundo mi gente simplemente a veces hago un poquito de controversia porque la gente que me conoce sabe que mi canal es controversia y no solo por eso la gente no se me vaya pero como le digo si yo el día que hable del Salvador tengo muchos suscriptores salvadoreños es porque realmente el pueblo de El Salvador se rebele contra Nadine Bukele que está haciendo bien está haciendo malas cosas Nadine Bukele hoy hablé bien de Guatemala le voy a explicar porque me encantó me fascinó amo lo que hicieron lo amo le digo lo amo con los cuatro varios dijo Jerry Rivera Jenny Rivera amo lo que Guatemala hizo demostró los huevos que los chapines tienen entonces eso se engrandece mi gente eso se engrandece yo le digo es algo bonito algo lindo que nunca se había visto en Centroamérica así que Dios me los bendiga mi gente bendiciones para ustedes gracias a todos al príncipe me llega a los chapines buenos gracias a todos para Jimmy para Mario Néstor saludos para toda la gente que compraron los super chap así que pueden dar un super chap más para despedirme entonces gracias también para Franco valiente gracias hermano por estar aquí para Joeth para todos ustedes para Luis para Jaime Sarcasmo así que ya saben ahí está la página abierta los que quieran aportar más para el gato saludame gato dice saludame dice quien me dijo saludame saludame para Lepe Game también para Ana para Eidy todos van a estar en este en vivo espero lo compartan para Jaime Cárcamo también para toda mi gente de verdad son me gusta siempre mandar saludos a toda la gente que ha estado para acá para Santos Madrid para Jaime otra vez para todos mi gente de verdad para María P saludos a mi pueblo salvadoreño saludos para María P gracias mi reina por los super chap bendiciones para el príncipe también para todos ustedes donde estén mi gente de verdad a las chicas guapas bendiciones para todos ustedes que encuentren un hombre guapo y bonito y que les dé todo para Kevin también para Adi para la vida todos para Mario Kevin Guerra wow mi gente me pongo a leer todos estos comentarios no los terminamos creo que tenemos que hacer un video para saludos para José Plebe también gracias para ti gracias por eso saludos para para Zayda Urbina también para ti mi reina bendiciones para Mario Saravia y Robert Reyes saludos de verdad creo que tengo que hacer un video con ustedes directamente para empezarlos a saludar directamente en persona en persona para que estén en uno de los en vivos del gatito de verdad que me emociona de verdad para G.C gracias a todos por estar aquí mi gente de verdad que espero me sigan compartiendo y bendiciones que les puedo decir gracias a Dios primero primero gracias a Dios después a ustedes por darme una oportunidad de estar en ustedes y gracias a YouTube también a las redes sociales que hemos llegado con ustedes de verdad para que para que nos conozcamos saludos para Alonso 323 mi hermano Dios te bendiga hasta California tú sabes que eres uno de mis suscriptores como para Rosy para Rosy para Tania para todos ustedes para Franco Valiente también son los mejores también para todos o sea que yo siempre los he visto aquí en mi canal de verdad saludos a todos para Kevin Ramírez y a todos ustedes mi gente de verdad que bendiciones Dios me los bendiga me voy para Mario también Mario servía y para Gus Manation algo así para dígame saludarme para es que la verdad que tienes un nombre medio el guzmanation77 pero bueno ahí te saludé para Juan García también Hugo Sánchez Hugo Sánchez Hugo Sánchez pero para Juan García también mi gente así que me despido mi gente bendiciones espero que Dios me los bendiga saludos para ustedes para sus familias me quedé freciado para hacer que un carro me iba a pegar pero para saludos también para Sosa así que tienes para todos ustedes si soy hondureño soy hondureño soy hondureño de verdad no me avergüenzo pero quisiera otra cosa ser salvadoreño no me avergüenzo